¿Se le mediría a usted al reto de cruzar el país en motocicleta? Creo que hay que pensarlo dos veces antes de hacerlo, pero una buena taza de café parece ser el combustible que necesita para poder tomar una decisión como esta. Carlos dialogó con alguien que ya inició este viaje acompañado por una nutrida comitiva. Una travesía para compartir una oportunidad es la que desarrolla John Sacturas, amigo de The Latinos, que ha emprendido esta aventura por todo el país para compartir su historia con todos los que apoyan su equipo y también con todos los que buscan una inspiración para convertir en realidad ese sueño de convertirse en millonario y de tener esa mina de oro que le encontró. John, gracias por estar con nosotros y gracias a todo el equipo también por acompañarte, señora Blanca, un gusto que nos acompañe una vez más. Una travesía para llevar un mensaje de positivismo, entonces una travesía que empieza en nuestro estado, en la Florida, pero que va a llegar hasta Las Vegas, en Nevada. Es importante que todos los televidentes que nos están viendo el día de hoy, esta travesía, esta aventura, este proyecto es para toda la gente. Es un agradecimiento, una forma de demostrar que la fuerza que tiene cada uno a veces siente que tiene limitaciones y podemos ir más allá. Cada uno de ustedes puede ir más allá de su propia fuerza, si es que lo quieren. Pero usted está recorriendo sus pasos, John, entonces, porque inicia en la Florida y va a llegar por California y después va a ir entonces hasta Las Vegas, mejor dicho, esto de ir recorriendo sus pasos. El año 91 me mudé de California a Miami buscando una oportunidad, cambiar mi vida. El año 92 en Miami escribí el cheque famoso del millón de dólares. Pues ahora quiero regresar para atrás por la misma carretera, pero ya no pensando y soñando, sino compartiendo la oportunidad que nos cambió nuestra vida, dando gracias a la compañía por los últimos cuatro años que estamos con ella, los cinco años que cumple este año, y dar gracias a todo el equipo latino y todo el equipo de la compañía, porque realmente alguien tiene que dar el ejemplo que sí se puede lograr cosas grandes. Oiga, pero esto es una producción de primer nivel, porque no solamente lo acompañan todos los integrantes de ese equipo, sino una extensa comitiva a bordo de vehículos de último modelo y también seguido por las cámaras. ¿Cuál es la idea detrás de todo esto, además de inspirar a otras personas? Documentar todo lo que va a pasar diario, porque yo nunca lo he hecho antes, no sé cómo me voy a sentir, no sé mi cansancio físico, no sé cómo me voy a ver en mi cara, no sé qué voy a pensar. Entonces me gustaría documentar todo ese trayecto, toda esa trayectoria todos los días, para crear un documental, para que todo el mundo se dé cuenta que cuando en el corazón, cuando en su corazón, tiene un sueño grande, nunca renuncien hasta lograrlo, no importa el precio, y cuando lo logran, no lo mantengan como secreto, sino compártelo con toda la gente, porque es una gran bendición. Señora Blanca, otra locura de este hombre, ¿qué le dijo usted cuando él le salió ahora con que quiero recorrer el país entero en motocicleta? ¿Usted pensó que lo había visto todo, pero ahora entonces? Gracias, Carlos. Como siempre es un placer estar aquí en tu canal. Claro, tú sabes, John es una persona, mi esposo es un hombre emprendedor, él piensa diferente, él no es una persona normal, siempre tiene sueños en grande y yo lo apoyo. Yo soy su esposa, yo confío en él, hasta ahora todo ha salido perfecto, yo estaba un poco preocupada, claro, en el viaje se puede cansar, y se puede sentir agotado, uno no sabe nunca qué puede suceder, pero yo tengo mucha fe en Dios y en él, que todo va a salir perfecto y que vamos a llegar con éxito a lo que es nuestro destino final en Las Vegas, y que va a ser un ejemplo para muchas personas de lo que significa un esfuerzo interno, porque mi esposo se siente 25, pero tiene 53. Entonces, es una forma de demostrar que no importa qué edad tú tienes, no importa de dónde tú vienes, quién tú eres, todo lo que tú pones en tu mente, en tu corazón, lo puedes lograr. Para finalizar, ¿qué ha sido lo más difícil de estos primeros días de la travesía, lo que usted ha aprendido hasta ahora? Nunca había manejado una hora y media corrido, no sabía cómo me iba a sentir, me he preparado por casi tres meses, haciendo ejercicio, cambiando mi alimentación, visualizando en mi mente toda la carretera de Florida hasta California, he estudiado el mapa, he leído sobre comportamiento físico, el calor del cuerpo, el sudor, dónde se puede, me duele un poquitito, no que me duele, sino que me siento algo ahí, obvio, por una hora y media, ya me di cuenta que realmente el cuerpo va a pasar por un proceso no tan agradable, pero al final va a ser muy placentero. Como decimos, en mi tierra todo forma parte del paseo, John, ahí lo tienen. Así es, y la travesía terminará en el mes de octubre, entonces cuando se cumpla la conferencia de su empresa en Las Vegas y para todos los interesados en seguir la travesía de John, pues pueden hacerlo por medio de internet y encontrarán un enlace de interés a través de www.delatinos.tv. Felicidades John, buena suerte en tu viaje y a todos ustedes también, pues ahí lo tienen, aquí tienen al inspirador de esta maravilla y con este gran ánimo nos despedimos desde las afueras de los estudios de The Latinos. Felicidades. Y nosotros seguiremos a la pista de John Sactura, su nombre que definitivamente nos asombra con este tipo de hazañas. La recta final será en Las Vegas el próximo 6 de octubre, donde seguramente les daremos los resultados de lo que sucedió y también pueden seguirlo a través de nuestra página en internet, relativosnos.tv. Como siempre, el portal de información de todos los hispanos en el mundo. Cuando regresemos, la revista People en Español dedica su portada a cuatro famosas sobrevivientes de cáncer de seno en una histórica sesión fotográfica. Regresamos con más, no se lo pueden perder. Desnudaron sus almas y nosotros tenemos todos los detalles.